Vamos a ver, no, 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 no Este le vamos a ver, es que me da pena sacarlo nuevo, no, ya que nos echamos tu madre, ¿verdad? No, no tengamos Este ya es pa' de verla Toca, toca Ay, mi hijo, mire, ya me tienes aquí, no ya está Te lo he visto Y ya está